La tercera casa. Se revela la fuerza mental de una persona. Explora el coraje y la fuerza de voluntad de una persona. La tercera casa de las cartas astrológicas informa sobre su potencial para tomar riesgos y confrontar sus problemas de la vida. Nos informa sobre la naturaleza de una persona de ser valor o cobarde, dependiendo del planeta que los guíe, estas personas se lanzarán al vacío sin pensarlo dos veces. La tercera casa de cartas astrológicas también nos da una idea del calibre físico del nativo. Las personas que tienen una tercera casa fuerte están más inclinadas hacia los deportes y la defensa. Pero siendo su tercera casa fuerte, a veces también podrían caer en riesgos innecesarios. La tercera casa de cartas astrológicas explora la fuerza comunicativa de una persona y sus relaciones en la comunidad y con los vecinos. Nos dice sobre el potencial de su mente para revertir su memoria en necesidad. Es decir, su forma de pensar cambia dependiendo de las circunstancias que le convenga. La tercera casa de cartas astrológicas nos da una idea sobre los sueños, deseos y pasatiempos de los nativos. Nos avisa sobre los viajes cortos que él o ella podría tener en su vida. La tercera casa de cartas astrológicas nos informa sobre la relación del nativo con sus hermanos menores. También nos da una pista sobre su estabilidad y firmeza mental. La tercera casa nos informa sobre la longevidad de una persona en cierta medida. Explora la información sobre algunos aspectos de la salud relacionados con el oído derecho, cuello, garganta, hombros, huesos, extremidades superiores, inestabilidad mental, crecimiento físico. Otros puntos decididos por la tercera casa de la tercera casa de las cartas astrológicas son Inclinación mental, habilidad, memoria, intelecto, inclinación al estudio, coraje, firmeza, valor, destreza, heroísmo, hermanos o hermanas menores, primos, vecinos, viajes cortos, comunicaciones tales como ferrocarriles, redes inalámbricas, correos y telégrafos, Correspondencia, escritos, cambio de residencia, firma de contratos o acuerdos, rumores, historias, manos, idiomas, garganta, homóplato, clavícula, sistema nervioso de los brazos. Los brazos.